Es informar la salida definitiva del avión del territorio nacional. Honramos el compromiso de campaña del hoy presidente Andrés Manuel López Obrador, de enajenar la aeronave y dar así un mejor uso al hangar que la ha albergado. Demostramos con hechos que la austeridad del gobierno federal es prioritaria en esta nueva administración. Gracias.